¿Quién es René Labán? Antes que el público me plante con cinco. Digo, no sé. Pero ¿cómo nace el gran ilusionista, el gran mago? ¿Cómo nace el ilusionista? A los siete años, un amigo de mi padre me enseña el primer juego. Y creo que fue la primera inyección que motivó estas, no sé ya cuántas décadas, caminando por cinco continentes. ¿Hay un accidente a qué edad? Hay un accidente a los nueve años donde pierdo mi mano derecha y un accidente automovilístico. Y eso motivó a René Labán, que soy yo, a crear sus propias técnicas. Y tuvo la suerte, a raíz de eso, de no poder copiarle a nadie. De no poder copiarle a nadie. Aquellos vientos trajeron estas tempestades. ¿Eh, Jesús? Así es. Voy a hacer un juego de ritmo, que le llamo yo. Que a mi mujer, que anda por allí arriba, le gusta mucho este juego. Bueno, y a mí también me gusta mucho este juego, a mí también. Y además, lo hago muy bien. Como decía mi querido Arturo Dascaño, perdonen que sea inmodesto, pero si no lo fuera, sería perfecto. Haz dos, tres, cuatro. Aquí están. Pongo el cuatro abajo, mire esto, y lo saco de arriba. Pongo el tres arriba y lo saco de abajo. Pongo el dos al medio y al revés y lo saco de arriba y al derecho. Y pongo el as abajo y al derecho y lo saco al medio y al revés. No lo hago bien. Y a usted le llamaban el manco. No sé, el otro día dijo un amigo mío, un marroquín, en Galicia, algo que en televisión lo dijo. René Labán no es manco, le sobra una mano. Qué bueno este hueso, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, me impactó. Es que es para impactar. Sí. Le sobra una mano. Le falta una mano. Le sobra una mano. Qué bueno. Le sobra una mano. 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 Gracias.